Mima, si cocinas como tú caminas, mueve esas caderas que tienen vitaminas Mima, si cocinas como tú caminas, vikingos rapeando con cromo en la tina Oye niño, ¿y cómo viene? ¿Qué? Dice María, dice Tomás, dice que Mima, si cocinas como tú caminas, vikingos rapeando con cromo en la tina